La Ruta 5 Sur cobró una nueva víctima. Pasada la una de la madrugada de este martes, un vehículo station wagon impactó la parte trasera de un camión volcando en la Ruta 5 dirección norte-sur entre Puerto Mon y Puerto Varas. Hasta ese momento el conductor y el copiloto se encontraban con vida. Sin embargo, por causas que se investigan, el acompañante del vehículo accidentado salió del auto supuestamente en busca de auxilio, cruzando la pista y siendo posteriormente investido por otro automovilista. En virtud anterior se dispuso la concurrencia de personal de la CIP de Carabineros a fin de indagar y establecer la causa basal y las circunstancias del accidente. A raíz de este procedimiento se encuentra una persona detenida, que era el conductor del vehículo en el cual circulaba a la víctima, toda vez que al examen respiratorio practicado, en este caso al conductor arrojo que manejaba en estado de debilidad al momento del accidente. La Fiscalía dispuso el trabajo de la CIAT y de la CIP para el esterecimiento de los hechos. El teniente Sebastián Barría, jefe de CIAT, Yanquihue, informó que se está trabajando en el accidente. Previo a este accidente, la persona atropellada había estado involucrada en otro accidente unos momentos antes, en la calzada contraria, la cual también está siendo investigada por parte de personal CIAT para poder esclarecer los hechos. Se está realizando la totalidad de las gerencias pertinentes y en el transcurso del tiempo se verá cuál sería la causa basal. En tanto, el conductor del vehículo accidentado quedó en calidad de detenido por manejo en estado de debilidad. Serán las últimas investigaciones policiales las que determinan las causas de este nuevo accidente automovilístico que cobró la vida de una persona.